Oportun, prácticamente cuando uno viene, te hacen sentir como familia y aparte de eso, en tu credit score te ayuda y eso te vuelve, pues, me entiendes, confiar en ellos. Antes de Oportun era un poco complicado porque a veces por los intereses, a veces por la forma en que ellos manejan el sistema de los pagos y todo, uno se siente un poco más presionado. Los bancos convencionales prácticamente yo siento que somos materialistas, no se enfocan en la gente, en su necesidad y yo pienso que Oportun es más que todo trabaja para la comunidad y, pues, Oportun es la oportunidad, como lo dice la palabra y, pues, ahí estamos, ahí creciendo con el crédito.